El arrendamiento que yo pagaba era 8.50. El mismo exdiputado... Perdón, solo para aclarar. Según los peritajes que ha hecho la Policía de Investigaciones en la zona, el arriendo de ese inmueble no debería costar por valor del lugar, en fin, más de 250 a 350 mil pesos. Sí, ese fue un peritaje que hizo un particular que se encargó y que él estableció a petición de la contraparte nuestra que efectivamente podía haber un valor. Pero mire, lo importante en esto, Beatriz... Perdón, solo para seguir la línea. ¿Usted niega que hubo sobreprecio? O sea, no solo niego yo, sino que usted tiene los documentos que le hicimos llegar para tener el contexto completo de lo ocurrido, donde es el propio Senado el que señala de que, primero, la negociación incompatible que ellos dicen que yo he cometido no es tal. El Senado siempre tuvo el contrato a la mano, siempre, desde el primer momento. No solo eso, hasta el día de hoy hay algo que yo no comparto, pero senadoras y senadores tienen contratados familiares. El reglamento del Senado permite el arrendamiento, aun cuando sea un familiar. Eso puede ser terriblemente mal visto. Y si yo hubiese cometido un error, como el que se me señala, soy el primero en reconocerlo. Hemos dado la cara siempre. Ahora... Perdón, y más allá del reglamento, ¿no le parecía que había algo incompatible de arrendarle la seda a su propia suegra? Beatriz, mira, yo pregunté. Yo vengo de afuera, vengo de la calle. Yo no pertenezco al establishment, no pertenezco a familias políticas. Era un ciudadano que no tenía afuero y que entró al Senado ganando, rompiendo el sistema binominal. Cuando llego al Senado, primero llego a Valparaíso a ver cómo era el funcionamiento de todo esto. O sea, también pongámonos en la situación personal. Llego al Senado, pregunto, me dejan allí a una secretaria que venía de un senador que era el saliente de los senadores designados, el senador Cordero, si mal no recuerdo. Y yo hago la averiguación con el abogado que llevo y digo, oye, mira, a ver, cómo funcionan los temas administrativos, los temas, todos los temas en general. Y por ahí el tema del arrendamiento. Entonces me dice, mira, no, la reglamentación del Senado lo permite, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estaba en Valparaíso, estaba en la quinta región, recién tratando de instalarme. No había al lado mío partidos políticos o gente que me colaborara. Yo tenía que absorber todo solo. Año 2006. Senador, yo le sigo el contexto, pero quiero reiterarle la pregunta. ¿En ese momento no le pareció que no correspondía arrendarle la sede a su suegra? O sea, si usted me lo pregunta hoy día, obviamente que yo comparto el criterio de cualquier persona que me parece que es poco presentable. Pero no es ilegal. O sea, más impresentable es tener, como yo le acabo de señalar, otros contratos con familiares que yo tampoco lo comparto. Solo para insistir. Pero perdón. No es presentable, pero no es ilegal, dice usted. No, no. Es que el Parlamento lo permite, el Congreso lo permite. Tanto es así, Beatriz, que yo el año 2009, siendo vicepresidente del Senado, soy el mismo el que cambia esas normas. Porque no las compartía, porque no me parecía. Se cambiaron harto las normas respecto de ese tiempo ahora. Pero claro, por favor, si esto para atrás era una cosa, yo no vine a inventar nada de esto, esto existe. Me alegro que esto sea transparente. Es que yo estoy de acuerdo en eso, senador, y yo entiendo lo que usted dice. Es que yo mismo lo cambié. Pero por eso insisto en que, más allá de si uno sabe las reglas, no sabe las reglas, si conoce esto o no, si no le pareció mal arrendar a su profesor. En ese momento no me pareció nada malo. Pregunto además al abogado. Me señala que está permitido dentro de la reglamentación. Había una oportunidad que daba a media cuadra de la casa mía, donde yo vivía, por lo tanto estaba allí a la mano, la oficina. La oficina existió. Esto es súper importante, Beatriz. No es que yo haya inventado, como hubo casos, donde eran, no sé, lugares que no existían. Esta oficina existió, atendió. Tanto es así que la persona que me demandó con todo esto tenía la oficina al lado de la mía. Si esto mire, si yo se lo explico al resto del país, el país probablemente me crea o no me crea. Pero toda la región de Magallanes sabe cómo fue todo esto. De dónde viene todo esto. La oficina existió, se usó. No es un invento. No es que yo me haya quedado, como se señala, con una plata. Pero senador, cuando se hace una investigación, y aquí yo entiendo lo que usted dice, Miodrag Marinovich también era candidato al Senado, y aquí pudo existir una rivalidad política y una intencionalidad política. Y fue brutal. Que puede ser así. Y fue brutal. Pero la guerrilla, los antecedentes, los toma el Consejo de Defensa del Estado y eso pasa a otro nivel. Ah, pero mire. El Consejo de Defensa del Estado lo que busca es salvaguardar la plata del fisco. Sin duda, sin duda. Entonces, el Consejo de Defensa del Estado no solamente lo acusa de negociación incompatible porque le arrendó a su suegra, sino que además dice que usted se quedó con esa plata, que se pagó desde el Senado un sobre arriendo, y que usted le pagó el arriendo que correspondía, y el resto fue a su propia arca. Mire, ha habido un antejuicio debido justamente al fuero que yo me alegro no tener fuero hoy día, de hecho, de que he hecho un proyecto de ley para que el fuero pudiera ser renunciable por parte de un parlamentario. Pero, perdón, ¿y usted no podía renunciar al fuero? ¿No decía que lo dejó aparte? Es renunciable. ¿Y frente a lo que viene de la justicia? Si yo lo hacía, dejaba a la región sin un senador. ¿Y por qué fue hasta la Corte Suprema entonces a pelearlo? Pero porque la región quedaba sin un senador. O sea, me vi la obligación. Y además el fuero era irrenunciable, o es irrenunciable. Nosotros hemos dejado un proyecto para que pueda ser renunciable. ¿Pero en qué condición? Que uno no tenga este antejuicio, Beatriz, sino que uno simplemente, no es cierto, si tiene responsabilidad y culpa, deje de ser, deje de ocupar el cargo. Pero no que haya un antejuicio previo al poder defenderte. Yo recién a partir de ahora voy a poder demostrar que toda esta acusación no solo es falsa, sino que obviamente toda la documentación, toda la información que nosotros manejamos está transparentando todo. Pero en el caso de Piña, el presidente del Consejo Suprema del Estado, se va a Piñera, bueno, aquí hay una historia más larga para atrás, lo de Jarabelli que yo acabo de explicar, etc. Una persona que me merece el mayor de los respetos en lo personal, en lo profesional, pero me tocó a mí hacer un juicio. Y el voto mío significó que en ese momento cuando estaba la Universidad del Mar, acuérdate que estaba todo un escándalo en materia de educación superior, me tocó hacer un juicio y esa persona tuvo que dejar el cargo. Eso fue lo que empezó la de Piñera. Y de allí aparece el señor Piña, que preside, lo deja Piñera, en su calidad de presidente. Sí, sigue siendo el presidente del Consejo Suprema del Estado. Sigue siendo el presidente. Él va a Magallanes, en la prensa austral de la región de Magallanes, señala, esto es inédito, dice, voy a dejar a la región con un senador menos y vamos a desaforar a Bianchi. Lo dice el propio Piña, el ex abogado de la familia Pinochet y otras tantas más asesorías. Perdón, senador, ¿para dónde va con esto? Usted dice que el Consejo de Defensa del Estado está actuando de manera irregular. No, 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 no el Consejo de Defensa del Estado. Me parece el mayor de los respetos el Consejo de Defensa del Estado. O sea, goza de harto respeto. Pero muchísimo respeto. Pero yo, en la situación particular que acabo de señalar, vi un ánimo muy particular, muy especial. Además que él militaba... Él militó previamente en los partidos políticos que estaban detrás de toda esta situación donde a mí se me señala que lo ideal sería que yo desaparezca de la situación política. Ahora, como el voto mío es un voto que dirime... Perdón, senador, es que no quiero pasar por algo que usted está diciendo. Usted dice, a mí el Consejo de Defensa del Estado me parece del mayor respeto. Del mayor, don Ropedo. Pero usted está apuntando al presidente del Consejo de Defensa del Estado. ¿Usted dice que él tenía una animadversión en contra suya o es celo profesional el que diga, yo voy a hacer esto como presidente del Consejo de Defensa del Estado? Yo lo que estoy diciendo es lo que ha pasado y la verdad es que un presidente inéditamente por primera vez va a una región y le dice a la región lo vamos a dejar sin el senador y este senador va a ser desaforado. Eso yo no lo he visto nunca. Él toma este tema a las tres semanas que se va a Piñera antes de irse lo nombra como presidente y él tiene una particular preocupación por ver este caso particular conmigo. y después de la votación que yo hice de Harald Beyer posterior a esa votación se suma el Consejo de Defensa del Estado a la querella que hizo el exdiputado. Entonces si usted va viendo cómo se va dando esta cosa va teniendo alguna lógica. Ahora, yo insisto... Tengo el mayor y más profundo de los respetos por la función que realizan el Consejo de Defensa del Estado las cortes, etc. Perdón, senador pero no parece con lo que usted está diciendo. No, no, no es que parezca así es pero en el caso particular de quien preside ¿no es cierto? el Consejo de Defensa del Estado han habido situaciones que a lo menos llaman profundamente la atención.